Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Bienvenido o bienvenidas a Reporte Minero y Energético. Esta semana altos ejecutivos de Tech y Landing hicieron referencia a la política chilena y los posibles cambios que tendrían cabida en el proceso de una nueva constitución. El CEO de Tech, Don Litzy, dijo que confía en las instituciones chilenas, mientras que el presidente del directorio de la Lundin, Lucas Lundin, dijo que se va a enfocar en sus proyectos argentinos. Lo ocurrido en el proceso electoral, los anuncios de estos ejecutivos y los máximos históricos alcanzados por el precio del cobre marcan una de las discusiones más complejas de la industria en el último tiempo, el royalty del 3% sobre las ventas de cobre y litio que avanza en las comisiones de minería y de hacienda del Senado. La semana pasada abordamos la visión política de la industria y los autores del proyecto, pero hoy vamos a estar enfocándonos en los aspectos técnicos de todas estas discusiones. Para eso nos va a acompañar el vicepresidente ejecutivo de APRIMIN, Sergio Hernández, y el académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Ramón López. Este es uno de los temas, pero también vamos a estar mostrándole otras novedades aquí en Reporte Minero y Energético. Les vamos a contar qué proceso ha logrado automatizar una de las mineras que opera en el país y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos en todas nuestras plataformas, host por supuesto, y converse con nosotros en Twitter a través del hashtag Reporte Minero. Bueno, entre los cambios que podían concretarse durante el diseño de una nueva constitución figura también el Royalty Minero. Alrededor del tema siguen existiendo posiciones encontradas. La semana pasada en nuestro programa, el presidente de la SONAMI manifestó su intención de lograr acuerdos que beneficien a las mineras, al país y también las comunidades. Vamos a conocer los efectos reales desde lo técnico. Hoy nos acompaña para eso en una conversación el vicepresidente ejecutivo de APRIBIN, Sergio Hernández. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero y Energético. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar aquí. Y de manera telemática, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ramón López. Ramón, muchas gracias también por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenido. A ver, Sergio, comienzo con usted en el siguiente punto. ¿Cómo ven los proveedores de la minería la discusión actualmente que ya ha pasado al Senado sobre el royalty de la minería? Bueno, primero hay que entender la situación general del país en que estamos. Hay que reconocer que el Estado necesita mayores recursos porque hay muchas carencias. Carencias de la pandemia, carencias de la agenda social. Y efectivamente el país necesita hacer un esfuerzo mayor para ser un país más inclusivo. Sin embargo, hay que pensar cuál es la forma mejor de hacerlo. El Estado tiene varias fuentes de financiamiento normalmente. Tiene recursos de endeudamiento, recursos de los impuestos generales, recursos de los impuestos específicos, ventas de activos, en fin, una serie de recursos. Entonces uno se pregunta, ¿qué esfuerzo se puede hacer adicional por todas las fuentes de financiamiento? Efectivamente se puede hacer un esfuerzo. Se ha dicho ya en general que hay una conciencia bastante amplia en estas necesidades y hay que esforzarse por tratar de resolverlo. Ahora, ¿cómo se concreta ese esfuerzo? Porque justamente una herramienta es el royalty. Desde la industria se dice, hagámosle esfuerzo, pero falta bajarlo, digamos algo concreto. Sí, mire, es importante referirse a cómo está este proyecto. Este proyecto es un proyecto que tuvo como primer fundamento el que en Chile no existe el royalty. Y eso es un error gravísimo. No existe, pero existe un impuesto específico. Ese impuesto específico está fundado no en las razones que autorizan al Estado a cobrar impuestos, que son el financiamiento general de las necesidades del Estado, sino que está fundado en la compensación al Estado por la extracción de recursos naturales que pertenecen patrimonialmente al Estado. Por lo tanto, es una compra de un insumo para las mineras y una retribución al Estado por esa extracción. Por lo tanto, los fundamentos del impuesto específico a la minería hoy son los fundamentos del royalty. Voy a pasar con Ramón. Sergio, interrumpo un segundito ahí. Ramón, para tomar ese punto que decía Sergio Hernández, están los fundamentos ahí. Efectivamente hay una contribución de la minería. ¿Esto cómo convive con lo que es esta discusión del proyecto? Yo creo que el proyecto tiene algunos problemas, pero en general el principio básico de recaudación lo cumple bastante bien. Entonces, sí, es necesario mejorarlo, pero como te digo, en términos de recaudación, por ejemplo, con el cobre a cuatro dólares en la libra estaría recaudando alrededor de 6.500 millones de dólares anuales. Eso neto, después de deducir el impuesto específico que hoy día está incluido. O sea, sacando el impuesto específico, reemplazándolo por este impuesto, estamos hablando de una recaudación neta a este precio de cuatro dólares en la libra, de 6.500 millones, 6.300 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de casi un 3% del PIB. Ahora, ¿cuál es el problema que se ha criticado mucho? Es que esto se aplica sobre las ventas y no sobre las ganancias. Entonces, si se aplica sobre las ventas, algunos dicen por ahí que sería injusto. ¿Por qué? Porque la minería es muy heterogénea. O sea, las minas entre sí difieren mucho en lo que se llama la ley del producto, en el costo de extracción, en el fondo. Incluso dentro de una misma mina hay partes que tienen costos muy diferentes a otras. Entonces, lo que se plantea es que hay un problema de injusticia porque minas que tienen un alto costo van a pagar más. Ahora, las minas, típicamente una empresa tiene más de una mina, tiene varias minas. Y es un problema de la empresa cómo asigna la producción entre esas minas. No es un problema que el policymaker tiene que preocuparse. Imagínate si se preocupara en Estados Unidos de lo dispuesto a la Ford o a la General Motors, que tiene cientos de plantas y nos preocupara con cada planta. Es absurdo. Es un problema interno de la mina, perdón, de la industria, de la firma. Así que yo creo que esa crítica no es muy clara. Y hay otro componente, aspecto más que hay que considerar en esto. Es cierto, cuando tú aplicas el royalty, el ad valorem sobre las ventas, vas a afectar más a aquellas que tienen costos mayores. Entonces, ese es un problema y eso es lo que dicen que es una injusticia. Pero en la medida que sean de la misma empresa, no importa. Eso tienen que ajustarlo ellos. ¿Ramón? Y por hecho, grabar más, en el fondo es lo que hace esto, graba más a aquellas empresas, a aquellas minas más ineficientes y menos a las minas más eficientes. Lo que no está mal, mirando desde un punto de vista económico. Sí, Ramón, quiero pasar con Sergio desde el punto de vista técnico que estamos conversando. Sergio, tomando lo que dice Ramón, finalmente, como está establecido el impuesto, que se puede mejorar. Bueno, y es parte, este proyecto, perdón, de la discusión en el Senado y lo que comentábamos la semana pasada con el presidente de Sonami y el diputado Velázquez, recuerdo. Aquí, evidentemente, hay una recomendación óptima que se genera y también, finalmente, afecta a unas y otras. Pero a las grandes, finalmente, no podría generarles ese efecto pese a la visión catastrofista que ha tenido la industria. Esa es la crítica que se tiene a la visión de la industria. ¿Cómo la ve usted? También comentando lo que está diciendo Ramón. A ver, tomando lo que dice Ramón, un saludo, Ramón, ¿cómo estás? Que es un gusto estar contigo en este programa. Mira, entrando un poco al tema del proyecto actual de Royalty aprobado por la Cámara de Diputados. Hay que entender que un Royalty sobre ventas es necesariamente injusto, como por lo demás algo lo anticipó Ramón. Me refiero a que lo que se trata de captar es distribuir bien y justamente la renta económica que produce la actividad minera. Renta económica para el Estado, renta también para las compañías inversionistas, desde luego. Entonces, ¿qué es lo justo? Yo me pregunto, ¿cuánto vale una mina para el Estado? ¿Vale lo mismo una mina y otra? No vale lo mismo. Porque una mina tiene ley de 0.3, una ley, otra mina puede tener 2.5, 2.8, o como tuvo una mina grande hace muchos años, Tú mencionas que todas las minas son distintas, no es que una mina sea una igual a otra, digamos. No, pero tienen distintas impurezas. Impurezas, sí. Hay leyes distintas también. Tienen distintos procesos metalúrgicos, tienen distintas distancias al puerto de destino, desembarque. Por lo tanto, la mina vale más o menos para el Estado dependiendo de estas circunstancias. De manera tal que no es lógico aplicar un royalty sobre ventas que desconoce totalmente esta realidad geológica y científica. A tu juicio, Sergio, el problema ahí, en este punto, es que es uniforme para todas de igual manera. Exacto. Cuando no todas las minas, no todos los yacimientos tienen las mismas características. Exacto, Nicolás. Con este royalty del 3 al 75% por tramos, por supuesto, de precio del cobre, la tasa efectiva hoy con el dólar a 4 dólares, con el precio del cobre a 4 dólares, es de 22.75. Supongamos que una empresa tiene el 50% de costo y el 50% de renta al dólar de 4 dólares, al precio de 4 dólares. Quiere decir entonces que sobre la utilidad del 50%, la tasa efectiva del 22.75 sobre la venta es un 45.5. Súmane el impuesto a la renta y súmane el impuesto específico a la minería. Ahora, llegamos a tasas del sobre el 80% de la utilidad a la empresa que tiene utilidad. Ahí está en el 80% que ha sido la crítica desde la industria. Tomo ese punto y le pregunto a Ramón por lo que señalaba Sergio Hernández. Esto de que no todas las minas son iguales, por lo cual aplicar un royalty o impuesto finalmente termina siendo perjudicial porque no estamos hablando de los mismos yacimientos o a las mismas ventas que le estamos aplicando el impuesto. ¿Qué opina de eso? De eso estaba hablando precisamente, anteriormente. Pero la cosa es la siguiente. Ese cálculo del 82% me molesta mucho porque simplemente es falso. Esto lo hemos chequeado nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué asume eso? Asume un montón de cosas ese cálculo. Uno, que los dividendos se pagan como tales, como dividendos. En otras palabras, que estaría pagando un 35% de impuestos de primera categoría. Eso no es cierto. Una gran parte de los dividendos se pagan como retorno a deuda y o intereses de deuda. Y pagan solamente un 4%. Esa es una tremenda diferencia inmediatamente. En segundo lugar, como decía anteriormente, este es un impuesto que tiene que ser sustitutivo. Esto no está en la cámara, ¿cierto? Pero que por lógica tiene que ser sustitutivo el impuesto que existe hoy día, ¿no? El impuesto específico a la minería. No puedes tener los dos impuestos al mismo tiempo. Entonces, si una vez que tú haces esas dos revisiones, que son muy simples, ¿ya? Inmediatamente la tasa de impuestos te baja alrededor de 50, 55%. Lo que es más que razonable, que es lo que se paga en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Ahora, ¿por qué se opta por un impuesto a las ventas y no seguimos con el impuesto a las ganancias? Entonces, desgraciadamente, porque las empresas han, no solo las cobreras, esto es todo el mundo que puede, ¿no? Han evadido y eludido una gran cantidad, ¿ya? Y la delusión y la evasión se implementa sobre todo sobre las ganancias, mucho más fácil. Tienen muchos más recursos. Utilizar precios inflados, ¿no es cierto? Todo el costo inflado, utilizar precios finales menores de los reales, etcétera, ¿no? Entonces, existe evidencia, ¿no? De parte de aduanas, fundamentalmente. Nosotros hemos tenido muchos contactos con aduanas, ¿no? De que, y también de impuestos internos. Pero no estoy hablando de la cúpula de aduanas de impuestos internos, estoy hablando de la gente que trabaja ahí, que está día a día con este problema. Existe una alta evasión. ¿Por qué existe una alta evasión? Porque, en parte, ¿no es cierto? Y, como digo, esto no es culpa de las empresas, no es culpa del chancho, sino que le da la flecha. Tengámoslo claro. La aduana no tiene laboratorio. Entonces, las ventas que salen, la examinan otros laboratorios privados, muchos de ellos con conexiones con las empresas. Otros por las empresas mismas. Entonces, tú comprenderás, que junto con el cobre hay un montón de otros productos de gran valor, bolipleno y muchos otros, ¿no? Es muy fácil, ¿ya? Tergiversar eso cuando depende de ti mismo. Y tu rentabilidad y la cantidad que tú vas a pagar impuestos depende, ¿no es cierto?, del resultado de ese examen de laboratorio. Usted apunta un tema más profundo y quiero preguntarle a Sergio Hernández. Aquí, el tema de la evasión, que va más allá del rollo a ti mismo, sino de cómo se está aplicando de buena manera el sistema tributario. ¿Qué opina de eso? Bueno, cuando se da como fundamento un rollo a las ventas para evitar estas eventuales o aparentes ilusiones, yo quiero afirmar que es muy difícil que las haya. Porque, por ejemplo, Cochilco fiscaliza todos los documentos de exportación, los documentos únicos de salida, los contratos de exportación. Todos. Son miles y miles y miles al año. Ahora, Ramón apunta a la exportación del material. Sí, perfecto, vamos allá, Nicolás. Esta no es una fiscalización documental selectiva, es absoluta, es total, 100%. Segundo, Aguana sí tiene laboratorios que contrata, como dice Ramón, y me parece que acusar a los laboratorios y a Aguana de que se puedan coludir con las empresas mineras, me parece que es una afirmación muy, muy, muy osada, que hay que probarla. Me gustaría que me pusiera un caso, Ramón, en que él sepa que efectivamente ha habido ilusiones. Tercer elemento, Impuestos Internos tiene hoy día, lo que no tenía hace 20, 30 años, convenios de fiscalización recíproca con los impuestos de impuestos de los países destino a nuestras exportaciones, no solo de minerales, de todas nuestras exportaciones. Por lo tanto, hay un sistema completo de fiscalización, que hubo ilusiones en algunos casos anteriores, como en todos los sectores de la economía y todas las personas en general, hay problemas. Pero no puede generalizarse en una solución distinta a la natural por creer que hay ilusiones. Comprueben las ilusiones, apliquen las soluciones que corresponden y sancionen la empresa. Se nos está cagando el tiempo, Sergio, pero quiero ir un segundo con usted, Ramón, para lo que decía Sergio Hernández aquí. Sí, mira, efectivamente, Aguana no tiene capacidad de controlar nada. Y eso ha sido en gran parte creado por los políticos, de alguna manera. Se ha afectado la capacidad de Aguana, el personal es muy débil y mínimo, y yo sé que lo principal, lo fundamental, sería tratar de controlar esta evasión. Es muy difícil, sin embargo, aunque tuviéramos un buen sistema de Aguana. Es muy difícil. Y hay estimaciones, esto está disponible, sobre la evasión y la ilusión, en el caso de la empresa del cobre, que ha sido extraordinaria, extraordinariamente alta. Eso está, hay un estudio Alcayaga, hay un montón de otros. Entonces, perdón, termino un segundo. Para cerrar la idea, que se nos acaba el tiempo, Ramón. No, no, el problema fundamental, ¿no es cierto?, es que si tú usas las utilidades como fuente, como base de los impuestos, vas perdido. Y la otra cosa que es muy importante, esto también no es específico de la empresa, la cantidad de beneficios que tienen por depreciación acelerada, por deducción de costos de todo tipo, incluyendo de intereses, etc., ¿no? Es tremenda. Además, tiene un montón de otros beneficios. Entonces, si uno considera todo eso, es imposible pensar que alguien con buena voluntad, con buena fe, te puede decir, los pobrecitos van a pagar un 82%. Simplemente, eso no es cierto. Sí, tenemos que terminar la entrevista. Ramón López, Sergio Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos da para mucho, obviamente, la conversación. Vamos a seguir teniéndola aquí en Reporte Minero y Energético. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa. Regresamos de inmediato con más de Reporte Minero y Energético. La automatización ha permitido a compañías mineras alrededor del mundo ejecutar procesos de forma predecible, logrando mejoras sustanciales en términos de costos y seguridad. En la siguiente nota les contamos qué proceso se realiza de forma automatizada, en la mina de cobre, Los Pelambres. En el proceso de transformación digital que atraviesa Minera, Los Pelambres, la automatización ha generado significativos ahorros y mejoras en los indicadores KPIs de seguridad. Uno de los grandes drivers del proyecto es el tener un proceso con menos variabilidad y que por lo tanto nos dé mayor confiabilidad en el cumplimiento de las tareas programadas. Si nosotros tenemos una baja confiabilidad en la perforadora, ya que falla constantemente o podemos tener ciertos como delta debido a diferentes rendimientos que pueda tener una persona, la automatización como que nos lleva a tener un proceso con mucha menos variabilidad y mucho más predecible. Muchas veces en forma manual el operador tiende a pasarse, a veces desde la profundidad que tiene que hacer un pozo, la autonomía siempre hace el pozo de la misma profundidad. En el caso de Los Pelambres decidimos que en conjunto que podíamos automatizar las perforadoras de producción. Hemos cumplido con los KPI e indicadores claves en el proyecto sin tener mayor impacto en temas operacionales hacia otras áreas que se podrían ver afectadas, que era parte de los miedos que en algún momento tuvimos. Desde el ámbito de la seguridad, el operador ciertamente tiene beneficio en que ya no está expuesto a ruido, polvo o los problemas inherentes que pueden haber en terreno en el cual hay interacción de equipo constantemente y que pueden generar ciertas brechas de seguridad. Hay mejoras sustanciales en costos de mantenimiento, alrededor del 80% en costos por metro perforado. Hay una mayor vida útil de las herramientas de perforación, de un CEP también cerca de un 27%, y algunos otros que estamos en el desarrollo de las evaluaciones. El trabajo colaborativo con EPIROC Chile y la integración de otras áreas de minera Los Pelambres han sido clave para alcanzar estos resultados. La colaboración de un principio ayudó mucho a que este desafío lo fuéramos manejando bastante bien desde un comienzo. El trabajo colaborativo en la minería entre los proveedores y las minas mismo es muy importante, especialmente ahora con la introducción de la alta tecnología, la automatización. Muchas veces lo que debemos apuntar no es a tener al proceso más optimizado, sino que un proceso coordinado con la otra área que nos permita obtener el mayor valor global del proceso. El gran desafío es el manejo del cambio de las personas. Las tecnologías no funcionan si las personas no somos capaces de implementarlas. Entonces el desafío era cómo permear este cambio tecnológico que influye sobre ciertos procesos mineros que tienen sus beneficios. Y eso implica enrolarse a áreas de mantenimiento, a las áreas operativas, a las áreas administrativas, a seguridad, etc. Esa coordinación es donde siento que está como el éxito de los procesos en minería. Siento que cada uno va dependiendo de los resultados del otro. La sinergia alcanzada entre EPIROC y Mineral Los Pelambres también ha sido objeto de reconocimiento internacional. Para nosotros es un gran orgullo haber sido reconocido internacionalmente por EPIROC, ya que significa que como Pelambre estamos a la vanguardia de las tecnologías. Es un reconocimiento que nosotros podemos conducir un proyecto de este nivel avanzado. Ya tenemos 15 proyectos solos a implementar este año. Obviamente esto es un gran desafío para nosotros. Ya tenemos buena experiencia y es muy importante seguir trabajando en esto. Finning Chile se adjudicó recientemente un contrato con la minera estatal Codelco para entregar nuevos camiones, soporte de productos y un piloto de tecnología autónoma para sus operaciones en el norte del país. El acuerdo contempla la entrega de 22 camiones Ultraclass Caterpillar 797F para la división Radomino Tomic. Estos vehículos son capaces de cargar 363 toneladas de mineral, destacando por su mayor eficiencia en el consumo de combustible. El contrato también involucra soporte a los productos Caterpillar y la prueba del sistema autónomo AHS de la misma marca. Antofagasta Mineral se anunció nuevas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A 2025 la compañía apunta a una reducción de 30% en emisiones directas e indirectas en comparación con 2020, lo que equivale a 730.000 toneladas de CO2. Asimismo se estima que a finales del próximo año todas las compañías del grupo operen con energía 100% renovable. De aprobarse el estudio de impacto ambiental del proyecto de adaptación operacional de la mina Los Pelambres, esta podría operar principalmente con agua de mar o agua recirculada a partir de 2025. La Comisión Chilena del Cobre elevó la proyección de promedio del precio del cobre para este año a 4 dólares con 30 centavos la libra, mientras que para 2022 el valor promedio del metal sería de 3 dólares con 95 centavos la libra. La agencia precisó que el alza responde a una expectativa de déficit de cobre refinado en el corto plazo, reducidos inventarios en bolsas de metales y el creciente impulso de factores especulativos vinculados al escenario político de Chile y Perú, principales productores del mundo. Se espera que la demanda mundial de cobre refinado para este año en tanto alcance 24,2 millones de toneladas, elevándose a 25,1 millones de toneladas para el 2022. Y así llegamos al final de Reporte Minero y Energético. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a acompañarnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter y por supuesto también en reporteminero.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.